No me besas ni me extrañas Y hasta a veces he pensado que me engañas No haces nada por tenerme De esa forma sé que pronto has de perderme Yo no sé cómo pretendes que te quiera Si sé bien que tienes a alguien que te espera Y me haces sufrir Y me haces llorar Yo no sé cómo pretendes que te quiera Si sé bien que tienes a alguien que te espera Y me haces sufrir con tu falso amor Nos hablamos por costumbre De esa forma mucho más nos alejamos No me dices más te quiero Aunque sabes que de amor por ti me muero Yo no sé cómo pretendes que te quiera Si sé bien que tienes a alguien que te espera Y me haces sufrir y me haces llorar Yo no sé cómo pretendes que te quiera Si sé bien que tienes a alguien que te espera Y me haces sufrir con tu falso amor No es preciso que te vea No es preciso que te vea para creerlo Solamente por costumbre Solamente por mirarte puedo verlo Y me haces sufrir y me haces llorar Yo no sé cómo pretendes que te quiera Si sé bien que tienes a alguien que te espera Y me haces sufrir con tu falso amor Lo que te dices, es un poco más me haces Que tú me tienes a alguien que te des agradecer Y me haces sufrir con tu falso amor Que sea una mujer Y me haces sufrir con tu falso amor Y me haces sufrir todo Están becas ¿Te crees que te quiera